Pero bueno, pero esto que es... Bueno, no, 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 quiero cambiarme de... Bueno, 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 no sé cómo se va a llamar el título del video Pero, bueno, pues... Hola a todos, soy Pablo y por fin tengo la Play 4 Pero si no la tenías antes, sí, pero se la dejé a un colega Me fui de vacaciones, se la dejé y me la devuelto ahora Por fin me la devuelto Que tampoco he insistido yo en que me la devuelva Porque conchle, que la disfrute, ¿no? Y bueno, pues a ver, me voy a meter en el Twitter Porque hay, como dirá el título, supongo, algo importante Pero antes quiero que veáis que no lo he visto yo tampoco Así que cambié de usuario Y sería ppppppp A ver, a ver, a ver Mientras tanto me meto en Twitter Y vamos, no vamos a jugar ni nada, ¿vale? Ya os lo digo, simplemente voy a abrir lo que viene siendo el Fortnite Para ver una cosilla Vale, aquí en menciones, alguien me mencionó ¿Qué es? ¿Quién me mencionó en Twitter? Pues Ferran Cabrera, ¿vale? Ferran Cabrera me dijo Don, podrías preguntar en el próximo vídeo de Aotenis Si a alguien le ha pasado lo del error Y dirás tú, ¿pero qué error? Pues no me acuerdo, pero era algo raro A ver, os lo digo Y el error es el siguiente Me gustaría saber si os ha pasado, ¿vale? Tenéis una encuesta aquí en la parte superior derecha de la pantallita Donde podéis votar si os ha pasado o no Bueno, de todas formas, votéis o no votéis Lo suyo es que votéis, ¿vale? Si os ha pasado o no Pues me gustaría también Que pusierais en los comentarios Si os ha pasado y cómo lo habéis solucionado O si no lo habéis solucionado, ¿vale? Así que, bueno A mí la verdad es que yo, que yo recuerde No me ha pasado, no lo he comprobado Mañana lo comprobaré Y, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Si veo aquí el comentario Aquí, creo que aquí está El comentario de Ferran Cabrera es el siguiente Buenas, ¿alguien me puede ayudar? Estoy llenado tenis en un partido con Nadal Y estoy en el set, en el quinto set Con punto de partido Cuando gano, el partido sale como Rafa lo celebra Pero de repente da error en la aplicación Y lo he intentado tres veces ¿Qué hago? Bueno, pues eso me lo comentó el 25 de julio Y ayer, para mí y para vosotros Pues me dijo que si lo podía preguntar Creo que fue ayer o antes de ayer Que si lo podía preguntar en el próximo vídeo Pues bueno, no es un vídeo así del tenis, ¿no? Porque es más estilo Fortnite Que no voy a jugar ni nada Simplemente quiero saber Porque yo le dejé el Rachan Clan al colegui, ¿vale? Se lo dejé porque es el que quería También le dejé el de las sofás y tal Jugó Pero vio el Fortnite y se enganchó Pero loquísimo, ¿vale? Se han enganchado de una forma muy bruta Y bueno, le dije que jugara en otra cuenta En PPP y todo el rollo Y quiero ver el nivel Porque creo que está en 30 y algo O sea, es muy locuelo A ver, Battle Royale Y en qué nivel estará ¿Habrá pagado algo? ¿Te imaginas que ahora tengo yo Hay 4.000 pavos? Increíble, ¿no? Estaría Molaría Nivel 32, ¿eh? Ojito No está nada mal Mira, recojo las recompensas Que no las había recogido Y, bueno Skin, como veis No tiene ninguna Vamos a ver la taquilla Y todo el rollo Pase de batalla ¿Qué me estás contando? Fuera esto Pase de batalla Pues, ah, claro Como le he dado Él seguramente Ni siquiera ha investigado esto Yo creo que no, ¿vale? No ha comprado objetos Ni nada de eso Menos mal Porque tengo ahí puesto La tarjeta de crédito Y todo Creo Así que chungo, ¿eh? Me podía haber Vamos Quitado todo el dinero Pero, en fin Bueno Ha llegado Sí, ha llegado Bastante altito ¿No? Nivel 32 No está nada mal Y ahí Tiene desbloqueado Esto Y me decía Que, claro ¿Cómo conseguía? Pues, un pico De esos chulos Y no sé qué Le dije Bueno, tienes que pagar No sé cuánto Pero, en fin Como no le sirve ahora Porque ya Como que ya me la he devuelto Pues, tampoco se lo he explicado Mucho, ¿no? Pero, bueno En fin Simplemente quería yo saber eso Tenía curiosidad Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que respondáis la duda Voy a leerla otra vez Por si alguien Pues, no se ha enterado del todo Pero, es La pregunta es la siguiente Que, cuando uno está jugando Con Nadal Sobre el quinto set Con punto de partido Pues, cuando se gana El partido Sale con Bueno, sale lo típico, ¿no? Que Rafa lo celebra Y tal Pero, de repente Pues, sale un error En la aplicación Y, bueno Eso le ha pasado ya Tres o cuatro veces No sabe qué hacer Si a alguien más le ha pasado Pues, eso Que ponga ahí en los comentarios Primero Si le ha pasado o no Y si le ha pasado Pues, si lo ha solucionado O no Si lo ha solucionado Pues, diga también Cómo lo ha solucionado, ¿no? Así que, nada Lo dicho Me voy a poner a grabar Un poco de Fortnite Para vosotros Que no sé cómo andaré yo De AIM De puntería y tal Espero, eh Espero, espero Espero defenderme un poco Aunque Me da a mí No sé Tengo miedo, ¿vale? Y, bueno Mañana me pondré a grabar Bastante Va a ser día de grabación Me pondré a grabar Un poquito de Assassin's Creed Origins De De Hollow Knight Que lo tengo ahí pendiente Y si puedo De Zelda también Y si Y si no Pues no, ¿vale? Para terminar algunas series Así que, bueno Hoy dudo mucho Que suba Hollow Knight Va a ser casi imposible Lo siento por Brian Y Assassin's Creed Tampoco, ¿vale? O sea, esto es lo único Que voy a subir Y a lo mejor un poquito De lo que viene siendo De De Fortnite ¿Vale? Pero no lo sé Seguro Creo que no Creo que lo dejaré Para mañana Por otra parte Lo grabaré hoy Pero lo dejaré para mañana Por otra parte Canal secundario Canal llamado Don PJC 2 Overwatch, Pokémon y más Ahí sí que voy a subir Algún vídeo De Overwatch Que ya tenía grabado Y prácticamente Ya está Así que, nada Este mes Se vienen cosas Muy tochas A partir de Ya prácticamente A partir del día 3 Entre el día 3 Y el día 5 Es todos los preparativos Y a partir de ese día 5 Empezaré con Varios canales A hacer Unboxing A hacer unas cuantas cosillas Y en este también Muchas gracias por verlo Muchísimas gracias por apoyar Espero que al menos Se vea un poquito Este 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 vídeo Por supuesto Voy a estar grabando AO Tennis A saco El Tennis World Tour Voy a darle una oportunidad Ahora que ya estoy más relajado Y voy a ver Qué tal Y qué han hecho con el online Porque no lo sé Lo probé la primera vez que salió Y puta mierda Es lo que recuerdo Así que bueno Probaremos A ver si ya lo han Solucionado Que espero yo que sí Pero No sé Me entra la duda Un saludo Y hasta más ver Adiós